Bueno, y vamos al norte del país, el drama de cientos de familias ante las constantes inundaciones que se producen en Puerto Plata, tiene su causa en una problemática de hace décadas, que por cierto se agudizó con la construcción de urbanizaciones completas en la falda de la loma Isabel de Torres. Esto según las autoridades municipales ya ha sido denunciado desde hace años. Y Liana Rosario nos cuenta más, es el resumen del Cibao. Liana, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Tal es el problema que todavía al día de hoy existen decenas de familias que continúan sacando lodo de sus viviendas, producto de inundaciones de las que hace ya semana, semana y media y hasta dos semanas. Y es que el problema grave radica en las múltiples viviendas construidas en lugares indebidos. Una práctica que todavía no se ha corregido y que pudiera seguir provocando tragedias en toda la provincia. Nuestro compañero José Adrián Rodríguez trabajó el tema y nos cuenta más. El alcalde de Puerto Plata identificó que uno de los problemas que afecta a la parte baja de esa ciudad es las construcciones que se realizan en la falda de la Loma Isabel de Torres, por lo que pidió la intervención de Medio Ambiente, ya que esos permisos fueron emitidos en otra gestión. Enormemente le han hecho daño a Puerto Plata. Nosotros siempre le hemos hecho un llamado a Medio Ambiente para que nos ayuden a controlar lo que es la falda de la Loma, para que no se permita continuar construyendo ni deparando lo que es la Loma Isabel de Torres. A esto se suma la cantidad de desechos dentro de los drenajes y la construcción de viviendas a orillas de ríos y arroyos por varias décadas, lo que ha provocado un encajonamiento de estos afluentes. Aquí han cogido las áreas verdes en gobiernos municipales anteriores, han permitido que construyan en toda la riviera de los ríos que hay aquí, de las cañadas, y realmente ha provocado esta situación. Los mismos moradores son los que explican esta situación de que hace unos 35, 40 años que están viviendo esta situación de inundación, pero ahora con la sumatoria de que se le están llenando de lodo y basura que también la gente no toma la conciencia. Y es que desde que se nublan los accidentes en la parte baja de Puerto Plata, tienen que activar las emergencias y cargar con sus ajuares los que pueden, mientras otros se quedan ante la misericordia de Dios y la Madre Naturaleza. Aquí cuando, de una lagrimita, esta calle está llena de una vez, tenemos que salir huyendo cada vez nosotros, porque esto se llena de agua. Aquí hay un embudo, por acá abajo, ahí cuando se rebosa, se tira para acá, un caño por ahí y un caño por aquí. Las causas principales de las inundaciones en la novia del Atlántico, se deban que todos los estagües naturales que existían en la ciudad, además de los drenajes pluviales, han sido tapados de basura, sedimentos y construcciones irregulares, lo que ha provocado incluso que hasta muchos coloquen un se vende a sus casas. Desde Puerto Plata, José Adriano Rodríguez, CDN. Cambiamos de información y es que fue aplazado para el próximo miércoles el conocimiento de medida de coerción contra un ex empleado del ayuntamiento imputado de robo de varios millones en la Alcaldía de Santiago. Él identificado como René Guzmán a medida que fue pospuesta por el juez Cirilo Salomón, obedeciendo al pedimento de los defensores del acusado, quienes solicitaron tiempo para conocer el expediente, pues se le fue entregado y apoderado en el día de hoy. Al cuestionar al imputado sobre las acusaciones, éste pidió dejar que la justicia actuara. Esperamos eso, que haya un ejemplo y que la administración pública sea decente, que los dineros públicos son para utilizarlo para las cosas que están destinados, no en provecho personal de nadie. Y nosotros vamos a perseguirlo hasta las últimas consecuencias, hasta que la justicia lo haga cumplir. Todavía nosotros no hemos estudiado el expediente. Mire, yo lo tengo aquí, que me lo dieron, no lo he leído todavía. Aunque ya ustedes tienen un previo conocimiento, nosotros tenemos primero que ajustarnos para no decirle una cosa por otra. Dejen que la justicia haga su trabajo. 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 Con respecto a Yuli Ventura Morel, la segunda persona que está siendo vinculada al caso de desfalco en la alcaldía, ésta será tomada como testigo, según uno de los representantes legales de la alcaldía de Santiago. Con estas informaciones, en la noche de hoy, retorno con ustedes a los estudios.